Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel Briseño, comentarista de TDN y TD Visa Deportes W y me acaba de llegar el libro conmemorativo del 50 aniversario de Cruz Azul en Primera División. Es un libro excepcional. He tenido oportunidad de revisarlo ya y es un documento que ningún Cruz Azulino puede dejar de tener. Las fotos que presenta es una verdadera labor ardua de recolección del testimonio de Cruz Azul a lo largo de estos 50 años y empieza a despertar fibras muy interesantes en todos los que somos Cruz Azulinos de corazón porque de repente tenemos la película de lo que recordamos o de lo que hemos vivido, lo que nos ha hecho vibrar, lo que nos ha hecho reír, lo que nos ha hecho llorar con este equipo, pero hay que revisar también cosas que no recordamos y este es un gran momento para hacerlo. Con este libro conmemorativo podemos echar un ojo a las imágenes principales que han constituido la historia de Cruz Azul en Primera División, pero también información muy detallada, información fidedigna, información que ha sido investigada muy minuciosamente para estar al pendiente de todo lo que ha sucedido con los partidos de Cruz Azul a lo largo de su historia. De repente se nos escapan nombres de jugadores, de repente se nos escapan por ahí partidos y este libro tiene el recuento de todos los partidos en Primera División de Cruz Azul, así que pues es un gran pretexto para echarse un clavado a la historia y volver a vivir, por qué no, cosas que nos hicieron sentir una pasión muy particular como la que tenemos todos los que somos Cruz Azulinos de corazón. Sinceramente la historia de Cruz Azul ha sido vibrante, ha sido una historia llena de color, llena de trabajo desde sus inicios, un equipo que asciende con la ilusión de convertirse en un grande, la mudanza a la Ciudad de México y la constitución de Cruz Azul como un equipo grande desde el inicio. Esa final contra el América en la temporada 71-72, el tricampeonato, posteriormente el bicampeonato y los títulos que ha conseguido Cruz Azul tal vez de manera más escasa recientemente, pero también muy valiosos, títulos que han hecho ver con muy pocos momentos que la afición de Cruz Azul sigue presente, sigue muy viva. La afición de Cruz Azul es una afición que cuestiona, es una afición que por supuesto está en las buenas y en las malas y que ha cuestionado claro lo que ha pasado con el equipo, pero siempre con un cariño que se le tiene al equipo por delante. Yo creo que la historia de Cruz Azul es un reflejo de también la cultura mexicana, de cómo esfuerzos colectivos llevados a través de una cooperativa siempre pueden ser causados de la mejor manera. Así que la verdad es que es una belleza este libro, 50 años de Cruz Azul en primera división. Los invito a que lo revisen, a que lo adquieran y que pues disfruten, disfruten del recuerdo de Cruz Azul y de lo que involucra y de lo que significa Cruz Azul para el fútbol mexicano.